Este sábado 6 a las 19 y 30 en el Centro Comunal de Maldonado Nuevo, Centro Cultural, tenemos El Íntimo Uruguay, que es un espectáculo musical con bandas argentinas y uruguayas tropicales que encabezan a precios de sangre de Argentina y Palo Pepino Candarelli, ex Monterrojo desde el Uruguay, entre otras que son muy buenas. Y es un movimiento pro-juventud, el cual reforzamos los valores, la prevención, un ambiente familiar, que como bien decías, es a beneficio del Club de Baix Fútbol Artigas, donde la entrada es un alimento no perecedero. Con un alimento no perecedero, fideos, arrodos, lo que tú quieras, tenés el acceso al espectáculo, que va a estar muy bueno, familiar, divertido, un ambiente sano. Y nada, como siempre, organizando con COPEM, que es la Asociación de Pastores de Maldonado, algunos eventos que son pro-familia, pro-maldonado, trabajando lo que es un Maldonado saludable y unido. Eso es lo importante. Por eso mismo es un evento tropical, que es un clásico uruguayo. Y me parece que es buenísimo para venir con la familia, con los niños, con los grandes, y va a estar buenísimo. Y además es una linda causa. Es una linda causa. Y esa obra que tiene el Club Artigas Junior, hay casi 190 niños que están yendo al merendero, y no nos cuesta nada ayudar. Y es buenísimo para nosotros y para ellos.